Esta debe ser sin duda la crisis más profunda de Colo-Colo en toda su historia. Aquí no pasa porque Colo-Colo sea el último de la tabla, aquí pasa porque hay una lucha gigante de poder entre quienes dirigen la concesionaria blanco y negro. Entonces creo que todo parte ahí, no es algo que reitero, esté marcado por el rendimiento deportivo, que por supuesto es trasunta, ¿no? Y que por supuesto hoy día se ve en cancha todos esos meses que Colo-Colo estuvo sin entrenar, por ejemplo. Colo-Colo hoy en día vive uno de sus peores momentos en la historia. Hasta el momento va último en la tabla del campeonato nacional, algo que lo tiene al borde del descenso. Una campaña pobre y triste, considerando las peleas mediáticas entre la dirigencia, el plantel... Como plantel estamos muy dolidos por los dichos de nuestros dirigentes. Y refuerzos a último momento para salvar el año y no perder la categoría. Esto considerando que se parte de una selecta lista de 24 equipos sudamericanos que nunca han bajado a segunda división. Con este escenario entonces la pregunta es, ¿qué le queda a Colo-Colo? ¿Tiene posibilidades de descender o qué tiene que pasar para que Colo-Colo no descienda? A la fecha le restan jugar 14 partidos, de los cuales necesita ganar sí o sí 7 considerando las estadísticas del campeonato nacional 2019. Una tarea no menor considerando la cosecha de puntos que tiene actualmente, donde ha sumado solo 17 unidades en 20 partidos. Así es como en estos 14 partidos restantes, tiene partidos tan importantes como con Guachipato en el sur, que siempre se le complica. Universidad Católica en San Carlos de Albuquinto debe recibir en el Estadio Monumental a la Universidad de Chile. Y como no, los partidos que tiene con los que están peleando el descenso directamente. También está en tabla Coquimbo Unido y Deportes La Serena. Nombres de equipos que, como la UC, que es el sólido puntero quien busca el tricampeonato, va a ser un hueso duro de roer para un equipo que destra a Gustavo Quinteros. Quien no ha dado con un esquema regular y un tipo de juego que se adapte a las necesidades del nuevo entrenador. Quien también ha debido convivir con las lesiones de sus principales jugadores. Dentro de los 20 partidos que le han dado 17 puntos a los salvos, escuche bien, esta es la estadística. Son 4 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Estadística pobre para uno de los equipos más grandes de Chile, ya que ha anotado 21 goles y ha recibido 30 tantos en su contra. Números que reflejan que la escuadra de Macul tiene un bajo promedio de 12,2% en aciertos de gol. Un problema importante a considerar para salir del mal momento que lo aqueja. Más aún, si figuras como Esteban Paredes no podrán terminar la temporada. ¿Y qué tiene que pasar para que Colo Colo no descienda? Ya lo decíamos, de los 14 partidos restantes tiene que ganar 7 sí o sí a toda costa, ya que considerando las tablas anteriores, al sumar 35 unidades, Colo Colo se mantendría en primera división, en una historia que podría cambiar sus tintes y también podría definir el bajar a primera vez ante Universidad de Chile. Pero eso es tema para otro capítulo. ¡Gracias!